Hola, ¿qué tal mi gente bella? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los veteros del mundo que vayan a ver este video. En este día les vamos a mostrar cómo liberamos nuestras crías de estas últimas reproducciones que hicimos. No se dieron todas, simplemente se dieron unas cuantas y no se dieron muchas crías. En unas camadas se dieron muchas. Se las vamos a mostrar. Agente, estamos activos para la rifa. Ya el 30 de este mes vamos a sacar los ganadores y entregarle los premios. ¡Vamos! ¡Arriba! Pero necesito su apoyo. Necesito que me sigan enviando su gente para llegar a los mil suscriptores. Así que con el apoyo de ustedes nosotros lo podemos lograr. Así que vamos allá. Vamos a mostrarles los peces, la liberación de esos peces. Y les traigo un video que estamos preparando lleno de contenido. Así que vamos allá. Mi gente, sean todos bienvenidos a otra entrega más de nuestro canal, El Barón Beta. Hoy vamos a mostrar estas bellas reproducciones que hemos realizado. Hicimos una toma completa de estos tres días, cuatro, cinco días, hasta que liberamos las crías. Si se fijan, aquí están los betas. Parece que todavía están desobando. Pudimos captar con la cámara. Y se van a fijar cómo el beta abraza el pez. Entonces, a lo que ustedes están viendo, quiero desarrollar un tema muy importante. De por qué nuestros betas no se reproducen a la hora que nosotros lo podemos reproducir. Muchas veces. Uno de los motivos y factores es que ellos no compaginan con la hembra. No les gusta la hembra. Y al no gustarle, ellos no desoban, no se reproduce. Se fijan aquí, es el famoso anillo. Ahí vemos la cantidad de huevos que vienen saliendo. El beta lo comienza a recoger. La hembra queda como muerta. Eso es natural entre ellos. Pero, una de esas razones de las que, por qué nuestros betas no se reproducen, es porque nuestros betas no se gustan. Otra de las razones por las que nuestros betas no se reproducen es que fácilmente nuestros betas están enfermos y nosotros no damos cuentas de que están enfermos y así lo ponemos a reproducir. Puede ser que el beta, al no estar en la condición física para reproducirse, no se reproduce. No logran sacar las crías, los huevos. Otra de las razones es que cuando el beta no está bien alimentado, muchas veces nuestros betas sacan los huevos, pero al no estar bien alimentado, no lo pueden fertilizar, fertilizar los huevos con el espermatozoide. Si se fijan, este es el segundo día ya. Aquí están ya los betas que ya desovaron. Ahí podemos ver una gran cantidad de huevos. Están los betas tranquilos. Ya vamos a retirar la hembra. Pero ahí están. Si se fijan, estos betas se pudieron reproducir. Los betas, las betas y condiciones. Pero si se fijan en estas parejas, esta pareja no se pudo reproducir. Si ponemos la hembra, la hembra está como media tranquila, como media enferma. El macho tiene su nido. Esta es una hembra vieja de la que yo tenía. Y por eso es el que por eso no se reprodujo, porque no estaba en condiciones físicas para reproducirse. Sin embargo, aquí sí hay una gran cantidad de nido, una gran cantidad de huevos, ya se reprodujeron. Así que vamos a pasar al siguiente día. En el siguiente día podemos ver donde las crías nacieron. Recuerden que en un proceso de 36 horas, las crías nacen. Al nacer las crías, las dejamos con el macho solo. Inmediatamente ellos desoban. Nosotros sacamos la hembra. Y el macho se queda cuidando las crías. Se fijan en este lado también. Hay una gran cantidad de alevines. Ahí están. Bastante alevines sacaron estas crías. ¡Vamos! Está repleta el envase de las crías. Así que nosotros hicimos una toma completa de unos cuantos días para traerles un buen contenido. No hacerles video muy largo. Y traerles todo lo que fue las reproducciones de estos betas y este betas, esta es pareja de betas que son Hellboy. Aquí estamos en lo que es el cuarto día. Nos volamos dos días. Este es el cuarto día. Ya las crías pueden nadar horizontalmente. El día anterior no podían nadar. No podían sostenerse. Se caían del nido. Pero ya en esta ocasión ya ellos pueden nadar libremente, fácilmente. Ahí hay una buena cantidad de crías, una buena representación de estos alevines. Se pueden fijar. Una buena cantidad. Ya pueden nadar. Ya comencé a alimentarla. Ahí están. Voy a mover aquí el agua para que ustedes puedan ver claramente la cantidad de alevines que tenemos. Ahí se van a fijar. Miren, como cuando yo muevo el agua, la cantidad de alevines que hay. Ahí vamos a enfocar la cámara para que ustedes puedan ver la cantidad de alevines. Ahí está. Miren ahí. Todo eso son alevines de este pez Hellboy con la hembra Hellboy que realizamos aquí. Estos peces los estamos creando aquí. Mi gente, para finalizar con este hermoso video, aquí tenemos todo preparado. Vamos a liberar los betas bronce uvas. Aquí Antroide, bronce uva. Ahí lo liberamos con el padre. Esos estarán ahí. Algunos de los betas Dumbo, Witten, que se dieron. No se dieron mucho. Vamos a liberar ahí también, juntamente con esto. Vamos a liberar ahí, para ver qué le podemos sacar. Pero, estas sí se dieron bien. Estos son los betas Koi. Que pueden fijar. Miren la cantidad de cría que hay. Pueden notar que están bastante activas. Muy coloridas. Esas sí se dieron bien. Y esta del betas para acá, muy temperamental. Vamos a liberarla aquí. Es una gran camada. Así que, ya ustedes saben, vamos a proceder liberándola. Esta agua tiene atanimita. La había preparado. Ya tenía al día ya que había preparado esa agua. Ellos estarán ahí, bien cómodos. Estos son los retumbo. No se dieron mucho. Se dieron como cinco nada más. El padre parece que se las comió. La liberamos ahí. Nadie sabe que podemos sacar. Si podemos sacar para refinar la línea. Aquí está la otra camada de esto. Y lo liberamos. Aquí están. Son unos betas muy interesantes. Estos Koi. Muy coloridos. Y aquí le liberamos esta con el padre. Aquí está. Con el padre. Vamos allá. Vamos. Mi gente. Buena, bella. Recuerden que necesitamos su apoyo para llegar a los mil suscriptores. Estamos contando con ustedes. Espero que nos puedan apoyar siempre, incondicional. Y le dejamos esta vista. Hasta el próximo video. Así que ya ustedes saben. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta el próximo video. Vamos a ver elikut por también. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Teo möchte. Vamos a ver. Gracias.